Yo me reuní con ellos en estos días, con dos de ellos ayer, y claramente Canirac y claramente José Juan Ayala, de los comerciantes del centro, dicen que no es cierto, que están mintiendo. Entonces, bueno, no me voy a meter en eso, es una pena que esto se tenga que decir, inclusive mentiras de ese calado, donde ellos hablan de que no. También me voy a entrevistar con Antonio Prosperi, me pidió audiencia, porque están desesperados, sobre todo las personas que van a estar afectadas dentro de estas obras. No se ha reunido con ellos, pregúntenselo a ellos, ellos me dijeron, está diciendo esto y no es cierto, es una pena que tenga que dar argumentos de esa naturaleza. Pero repito, no me voy a meter en eso, nada más son esas tres preguntas las que yo quiero que contesten, porque se va por la tangente. Es en 15 años la tercera cirugía mayor que se le hace al centro histórico. Entonces, en estos momentos de crisis, en estos momentos donde ha sido golpeada la economía de los empresarios, las fuentes de empleo, ahora quieren volver a hacer por ocurrencia algo así. No se puede llevar con tanta mentira las cosas. Uno diciendo que viene, que obedece un plan municipal, cuando todos sabemos que fue de una reasignación de recursos de hace dos semanas.